Buenas noches familia de Morena Visión. Ha caído la noche y es momento de unirnos en oración para pedir la bendición del Señor y poder alcanzar todos nuestros sueños y metas. Pidámosle juntos para poder lograrlo con trabajo y dedicación. Acompáñame con esta hermosa oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Celestial, hay momentos en que la sombra de la duda se posa sobre mí y mis días se llenan de temores y ansiedad. Es por eso que hoy me acerco hasta ti para pedirte que tomes mi mano y me ayudes a encontrar mi propio camino y mi propio destino. Tú me hiciste con unas cualidades y unas capacidades únicas. Por favor, dame la capacidad de entender quién soy, definir cómo quiero vivir mi vida y permíteme avanzar con determinación por el camino que tú has trazado para mí, que me llevará a cumplir mis metas y alcanzar mis más grandes anhelos. Sopórtame en cada nuevo día. Por favor, dame inteligencia para tomar buenas decisiones, fortaleza para no dejarme afectar por las dificultades, fe para confiar y si por algún motivo tuviese que atravesar por días de conmoción y tormenta, por favor llena mi vida de paz, sé mi roca firme y mi refugio seguro. Ayúdame a ser leal conmigo mismo y con mis convicciones, pues no quiero ser como la barca que se va a la deriva en el mar agitado de las críticas y los deseos ajenos. Señor, yo te amo y sé que tú me das el libre albedrío para ser quien soy y proyectar aquellos sueños que quiero alcanzar. Gracias por estar siempre a mi lado y hacer que mis días sean bendecidos y felices. Amado Dios, bajo tu dulce amparo pongo mi vida, a mi familia y a mis amigos, pues sé que a tu lado nunca nos faltará nada. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Buenas noches familia de Morena Visión. Yo soy el hermano Enrique. Gracias por orar siempre conmigo en Morena Visión. No olviden suscribirse, regalarnos un like y dejarnos un comentario para que sigamos orando juntos. Que tengan una feliz noche y una bendecida mañana. Gracias por ver el video.